¿Cómo haremos? No puedo evitar mirarte No puedo evitar pensarte No puedo sin perder la razón Ya sabemos que todo esto es imposible Amar a veces no es tan simple Guardamos un secreto entre los dos Y lloro por tu amor Mientras te miro a los ojos Buscando el perdón de Dios ¿Cómo haremos? No puedo evitar amarte No muero por poder tocarte Y entregarte toda mi pasión Nosotros sabemos Hay cosas que son imposibles Mejor será olvidarlo todo Buscar alguna forma de decir adiós Quiero ser todo el cielo que te cubra Respirar cada parte de tu ser Darte todo el corazón ¿Cómo haremos? No puedo evitar mirarte No puedo evitar pensarte No puedo sin perder la razón ¿Cómo haremos? No puedo evitar amarte No muero por poder tocarte Tenemos un secreto entre los dos Quiero ser todo el cielo que te cubra Respirar cada parte de tu ser Sin dolor El alivio y tu locura La razón y la fuerza de tu fe Darte todo el corazón Darte todo el corazón No puedo evitar amarte No puedo evitar amarte Sincronización No puedo evitar amarte Gracias.